Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, muchas preguntas Alonso. Si, tenemos ya bastantes preguntas. Javier Moreno nos pregunta, buenas tardes, su opinión por favor de esta camioneta, la quiero para trabajo y se refiere a una partner, pues desde las primeras. Es una partner, si, pero son buenas, las partners siempre han sido buenos vehículos. Sí, son recomendables, sobre todo para trabajo, ¿no? Y también, terminación, 7423 nos pregunta, bueno, más bien nos comenta que no es tan caro, lo que pasa es que ganamos. Ganamos poco, sí, es verdad. Y nosotros ganamos lo que quisiéramos. Carlos Gabriel nos pregunta, nos comenta, si es caro, si lo vemos de la perspectiva de la mayoría de la gente que tiene o vive con un salario mínimo, que en la vida comprará un carro de agencia. Pues sí, obviamente un coche no es accesible o asequible más bien para cualquiera, alrededor de 1%, más bien alrededor de 3% de la población tiene dinero suficiente como para comprar un coche nuevo. Desafortunadamente también las autoridades, de alguna manera haciendo lo mismo que se hace en Estados Unidos, Alonso, nos dejan nuestras manos nuestro transporte. O sea, tenemos mal transporte colectivo y todos necesitamos coches y eso genera los caos viales, aumenta la contaminación y cosas por el estilo, ¿no? Sé que se oye elitista, pero es la realidad, los coches no deberían ser la forma de transportarse de todo el mundo, ¿no? Sí. Debería ser algo más para la parte superior de la pirámide. Yo creo que en circunstancias normales ni tú ni yo deberíamos tener acceso a un coche, para comprarlo, pues. Pero bueno, la realidad no es esa y no creo que vaya a ser pronto, entonces tenemos que convivir con ese tema. Sí, y lo que yo creo que la mayoría de la gente cuando su medio de transporte es el camión, lo que tiene en su mente es ahorrar para comprarse el primer coche que le alcance. Claro, porque cuando tienes un mal transporte, así vas, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, Japón, pues la mayoría tiene dinero para comprar coches, pero la mayoría usa metro, porque usar coches ineficientes, te pasas más tiempo en el coche que trasladándote en metro, el estacionamiento es carísimo, en fin, no vale la pena tener un coche, o sea, es más, más por el estilo de uso. Y en México, trescientos cuarenta mil pesos. Sí, fíjate. Sí, así es. En Brasil es mucho más caro. Y lo que es peor, el Fusion, hecho aquí, se vende allá cuatro veces más que aquí. Sí. Oye, y luego, por ejemplo, ahorita me recuerda el tema de mucha gente que dice, es que, por ejemplo, en Estados Unidos un BMW te lo compras por lo mismo que, no sé, un Mazda 3 equipado, ¿no? Mira, eso ya está empezando a pasar aquí. Por ejemplo, un BMW Active Tourer cuesta menos que un Malibu. Eso es un punto. El segundo punto es, en general, el mexicano, el público mexicano no acepta coches con poco equipo. Menos si es de una marca premium. Entonces, un Mercedes Benz, por ejemplo, que tenga tapones en lugar de rines, nadie lo acepta. Sí, claro. Pero los tapones, los rines cuestan. Claro. Y eso aumenta el precio. Entonces, tú vas a ver, a nivel de equipo igual con Estados Unidos, es más barato aquí que allá. Sí. Terminación 8914 nos pregunta, necesito una respuesta muy en lo personal. Yo percibo un sueldo de alrededor de unos 8 mil pesos al mes y ya con mis gastos me sobran 2 mil. ¿Creen ustedes que sería buena idea comprar un coche de agencia y por qué? Mira, puedes comprar, por ejemplo, un Volkswagen Up. Hay un precio, hay un financiamiento, creo que hace 5 años, algo así. Sí. ¿No? La mensualidad es alrededor de 1,500 pesos. A mí se me hace que deberías estudiar muy bien financieramente si compras o no, porque sería como casi poner todo lo que te sobra en un coche. En lugar de una emergencia, cuando hubiera una emergencia, estarías en aprietos. No se recomienda usar más de 10% de tus ingresos para la mensualidad de un coche. Entonces, tú necesitarías buscar un coche de alrededor de 800 pesos de mensualidad que no creo que haya nuevo. Creo que el Up es el financiamiento más barato y es más o menos el doble que eso. Y aparte, le tiene que sumar la gasolina. Así es. El mantenimiento, los servicios, el pago inicial, placas, tenencia, etc. Yo lo pensaría muchas veces. En algunas circunstancias, es más barato, por ejemplo, usar un taxi ejecutivo estilo Uber que comprar un coche. Sí. Terminación 2076. ¿Qué opinamos de Touareg? ¿Dísel o GLC 300? No por precio, sino por calidad. No he manejado la GLC, pero la Touareg es magnífica. Excelente. Especialmente la diésel. ¿Y en acabados también? Digo, tampoco me he manejado la Mercedes, pero no. Pero estoy seguro que es por lo menos equivalente. Sí. Terminación 2019, March, Swift o Yaris. Mira, si vas a las versiones más equipadas, me iría por el Swift, por seguridad. En teoría está por cambiar, también March debe estar por cambiar. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, pero yo creo que yo pondría más a la par el Yaris Hatchback y el Swift. No, sí. Si estás hablando del Yaris Hatchback, probablemente el Yaris Hatchback sea la mejor opción, incluso por seguridad. Si está hablando del Yaris Hatchback, ahí ya no tanto. Pero debe ser el Hatch, por el tema de los otros dos son Hatches, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me iría por el Toyota. Sí, sí, sí. Luego Swift y al final dos rayitas, tal vez, abajo del March. March. Y Héctor Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, yo mido cerca de dos metros de estatura. ¿Qué otro vehículo como el TIDA me puede ofrecer comodidad ya que estoy por cambiar mi TIDA? Saludos. Versa. Sí, la evolución del TIDA. Javier Ramírez nos pregunta, ok, y bueno, no sé, hace tiempo Javier nos preguntó, pero me preguntó si sabía de un futbolista mexicano que falleció en una camioneta, ¿qué camioneta era? Híjole, no. No, no me acuerdo. Terminación, 5328. Tengo un X-Trail 2006 y acaba de llegar a los 100 mil kilómetros. ¿Qué hace ahí te le puedo poner? ¿Sintético o semisintético? ¿Qué me recomiendan? El original. Sí, ahí el que. Terminación, 5692. Si pagas escuela, vestido, calzado, salud, comida, entretenimiento, 40 mil pesos al mes no es suficiente para tener un carro de 300 mil pesos porque por eso se vende tanto concha barato. 40 mil por familia que muchas familias no las ganan. No. No, sí, puede ser. Si, digamos, dejas 4 mil pesos para mensualidad de un coche, puede ser. Y no te va a dañar tanto. El chiste es, te sobren los 4 mil pesos, los puedes quitar de otro lado sin que te dañe, digamos, tu calidad de vida. Sí. Si es así, sí puedes hacerlo. Sí. Pero solo tú puedes saber. Guadalupe Vaca nos pregunta, ¿nos pueden dar opinión del Volkswagen Beetle Tiptronic automático 2015? Es buen coche de nicho, ya sabes, para muy pocos, pero es buen coche. Y ya se nos fue el tiempo. Y ya se nos fue el tiempo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alonso, gracias amigos. Nos vemos aquí con más en Autoestéreo el día de mañana. Gracias.